Paisano cerca de acá, en un campo hipotecado y el marrón de la madera y su columna eterna que llegas sin auto y que tus padres te quieren hacerte casar para que la vida sea un poco más, más apta para vivir y estar y dar y consumir Verte feliz, cansado, verte teñir el lago sonriendo y gozando con carteles en la mano Y cuando todo termine, verás al pájaro que se acerca y ríe con sus cantares divinos y un cartel en la mano Paisano Paisano Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.